Hola mi gente bonita, todavía en Halostopitlan, bien lindo, miren, lo están haciendo de a mano, fíjense, wow, que son las fiestas hoy y hay como un evento especial en la iglesia, les voy a enseñar la iglesia, vamos para allá. Esta es la iglesia, mi gente, bien como mi Dios, I love it, vamos más cerca. Ahí detrás de mí es la iglesia preciosa, yo la verdad quería entrar, hablar y ver a mi Dios, que en verdad no ocupas de estar dentro de una iglesia para hablar y conectarte con Dios, ¿verdad? Pero siempre es muy bonito cuando ves mucha gente y estás dentro de un lugar donde todos están buscando a Dios, eso es como una energía, una vibra, like. Especialmente cuando el Padre pide que todos recemos por algo y todos empiezan a rezar, solo estamos hablando con Dios y tenemos la presencia de Dios, es algo, wow, siempre me hace llorar, de felicidad, claro. De este lado ya acabaron, fíjense, wow, nice. Ok, mi gente, subí acá para darles una nueva vista, para que vean qué precioso está ahí abajo en Hallow's Toffee Plans, allá está la iglesia que les enseñé. Feliz de la vida, mi gente, aquí bien tranquis, bien nice, un sol tan bonito, pero les cuento que eso no fue lo que pasó el viernes cuando llegamos para mi presentación. Estaba lloviendo aquí tan feo, tan feo, tan feo, y dijimos, ni modo. Yo pensando en modo positivo dije, oh, va a ser mi primera vez que bailo y canto en la lluvia. Y luego dije, me voy a electrocutar con el micrófono. ¿Y qué creen? La lluvia no nos paró, teníamos pantallas y todo, y la lluvia no hizo que me electrocutara. Así cantamos en la lluvia, mi gente, no había tanta gente, solo esa gente bonita que en verdad quería ver el show y aguantó la lluvia. Lo bueno que no estaba haciendo frío ni nada, al contrario, el clima estaba excelente para una lluvia. Estuvo bien padre, pero se pone tan lindo aquí. Las cosas pasan por algo, hicimos lo mejor que pudimos y el público nos recibió tan bonito, especialmente los niños me recibieron a mí tan bonito. Bueno, a todas, ¿verdad? Pero todos querían fotos, todos querían autógrafos, todos querían. Y bien chistoso porque ayer, que fue el día después del evento, miré a un niño y me dijo, ¿tú eres la que cantaste? Y yo le digo, sí. Y luego me dice, mira, no me he bañado para que no se me quite tu autógrafo. Todavía tenía Miss Lala con mi logo en su mano. Ay, qué lindo. Yo me puse hasta roja. No, pero estuvo bien, bien padre. Pues, si Dios quiere, muy pronto regresamos en un día bonito así porque aquí el pueblo se pone bien bonito. Sale toda, toda la gente. Ojalá que, pues, pase de nuevo y aquí nos vemos. Y arriba, Jalos, Totitlan, México. Y mañana nos vamos a mi barrio, Guadalajara, claro. Adiós, mi gente. Mi raza, les quería enseñar esta iglesia. Está muy bonita. Ya caminamos, ¿cuánto? No sé, desde abajo hasta acá. ¡Uf! No tengo aire. Pero ahí vamos. Ya vamos a llegar. Miren qué bonito. ¡Oh! Ok, está abajo construcción, pero ya no sé. ¡Oh! ¡Oh!